Bienvenidos a este video, en este video estudiaremos el tema de notación sumatoria En la estadística se emplean numerosas ecuaciones, por lo cual es conveniente repasar algunos aspectos elementales como lo es la notación sumatoria Para indicar una sumatoria se utiliza la letra grega sigma mayúscula e indica realizar una sumatoria Por ejemplo, acá en esta expresión aparece la letra sigma y significa la sumatoria de la variable xi para i desde 1 hasta n En donde xi es el inicio de la sumatoria y n es la posición final donde finaliza la sumatoria y xi es la variable aleatoria Es decir, la sumatoria de xi desde i igual a 1 hasta n es la sumatoria de x1 más x2 más punto punto más xn Veamos un ejemplo numérico A continuación se presentan los datos de una variable x que representa el rendimiento de cultivo de acelga expresada en quintales por mazana de 10 productores Acá aparecen los 10 productores Y acá se registran los rendimientos para cada productor Desde el agricultor 1 hasta el agricultor 10 Acá se nos pide resolver la sumatoria de la variable xi desde i igual a 1 hasta n Como no se especifica al final, se sobreentiende que es hasta el último dato Entonces tendríamos que ir sumando x1 más x2 hasta el último valor que es xn Y esto sería igual a 142 más 121 más punto 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 más 114 Acá esta anotación es válido cuando el procedimiento es demasiado largo Y acá el resultado es 1264 Y proviene de la sumatoria de todos los valores Desde el productor 1 hasta el productor 10 Veamos otro ejemplo Acá se nos pide la sumatoria de la variable xi desde el productor 1 hasta el productor 4 Entonces acá solo estaríamos sumando los valores de rendimiento para los primeros 4 agricultores Y esto sería igual a 531 Veamos algunas propiedades de la anotación sumatoria La primera propiedad que vamos a ver es cuando una constante es sumada a n veces Entonces esto es igual a n veces el valor de la constante Veamos un ejemplo Asumamos una constante de k igual a 10 Y acá se nos pide la sumatoria de 1 y 1 hasta 5 de la constante 10 Empleando las propiedades de anotación sumatoria Esto es igual a decir 5 que es n por 10 que es igual a k Y esto es igual a 50 La segunda propiedad es la sumatoria del producto de una constante por una variable Acá tenemos esta expresión Y esto es igual a la constante multiplicada por la sumatoria de la variable Veamos un ejemplo numérico En donde consideramos los datos del ejemplo anterior En donde tenemos el rendimiento en quintales por manzana De acelga de 10 productores Entonces acá nos pide que consideremos una k Una constante igual a 100 Y se nos pide realizar La sumatoria del producto de una constante y una variable Desde el agricultor 2 hasta el agricultor 5 Entonces estaríamos trabajando únicamente con estos valores Entonces acá ya vimos Que podemos multiplicar la constante Que es igual a 100 Por la sumatoria de los x y Entonces acá tenemos que la constante es igual a 100 Por la sumatoria del rendimiento de estos 4 agricultores Y el resultado es de 49300 La propiedad número 3 que vamos a ver es La sumatoria de la diferencia entre una variable y una constante Entonces esto es igual a la sumatoria de la variable menos la sumatoria de la constante Pero sabemos que la sumatoria de una constante lo podemos expresar Como un producto de n por la constante Entonces consideramos nuevamente los datos del primer ejemplo Y acá tenemos la misma información Y acá vamos a considerar como ejemplo una k igual a 15 Acá se nos solicita que realicemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta n De la diferencia entre una variable y una constante Entonces lo tenemos que expresar como la sumatoria de la variable menos n veces la constante Y acá tenemos lo siguiente El primer término estará dado por la sumatoria de la variable O sea sumar cada uno de los datos de los 10 agricultores Acá está expresado y le debemos de restar 10 que es equivalente a n Por 15 que es el valor de la constante Y acá tendríamos el resultado que sería igual a 1114 La cuarta propiedad que veremos es la sumatoria de la diferencia Entre una variable y una constante pero elevada al cuadrado Entonces es el mismo caso anterior pero estas diferencias van elevadas al cuadrado Entonces debemos de desarrollar este trinomio Entonces acá tenemos la notación sumatoria Y acá sabemos de que el primer término debe ir al cuadrado Menos dos veces el primer término por el segundo Luego aparece el segundo término elevado al cuadrado Y si distribuimos el signo de la notación a cada uno de estos términos Pues tendríamos lo siguiente Y acá 2 es una constante igual que k Entonces acá podríamos multiplicar 2k por la sumatoria de la variable Y acá podríamos reducirla a n por k al cuadrado Porque k es una constante Entonces finalmente tendríamos lo siguiente La sumatoria de la diferencia entre una variable y una constante elevada al cuadrado Sería igual a La sumatoria de los valores de x al cuadrado Menos dos veces la constante Por la sumatoria de la variable Más n por la constante al cuadrado Veamos un ejemplo numérico Aquí nuevamente vamos a considerar los datos del primer ejemplo También vamos a considerar una constante igual a 15 Y se nos solicita La sumatoria de la diferencia Entre una variable y una constante elevada al cuadrado Entonces ya vimos como lo debemos de expresar Y acá en esta parte Que es la sumatoria de los x y al cuadrado Tendríamos que elevar cada uno de los rendimientos al cuadrado Y sumarlos 142 al cuadrado más 121 al cuadrado Y así nos vamos hasta llegar al último valor Que es 114 elevado al cuadrado Son estos valores Y acá debemos de restar 2 por 15 Y esto es equivalente a 2k K es equivalente a 15 Que es la constante Y debe de ir multiplicado por la sumatoria De la variable O sea la sumatoria de 142 más 121 Hasta llegar a 114 Y por último vamos a sumar El valor de n Por el valor de la constante Al cuadrado Finalmente tendríamos que El resultado es igual a 125954 Otra de las propiedades que veremos Es la sumatoria del producto Entre dos variables Entonces acá debemos de De Ir obteniendo los productos Entre las dos variables Y Finalmente Irlas sumando Entonces acá debemos Tener cuidado Que la sumatoria del producto De dos variables No es equivalente Al producto De las dos sumatorias Veamos este ejemplo En donde En una investigación En el cultivo de trigo Se obtuvieron Los siguientes datos En seis parcelas En donde se registró El contenido de nitrógeno En el suelo Y los valores promedios De nitrógeno por planta Entonces acá Se nos pide resolver La sumatoria del producto Entre dos variables Las variables XY y YY XY representa El nitrógeno en el suelo Y YY El nitrógeno en la planta En este caso Entonces Para resolverlo Debemos Inicialmente Obtener los productos Entonces el producto Entre XY y1 Por Y1 Y acá Lo vemos reflejado Luego enseguida Un signo más Y el siguiente producto Que es El producto De X2 Por Y2 Y nos vamos Hasta llegar A final Finalmente Al último dato En donde Tendríamos El producto De X6 Por Y6 Que es 0.7 Por 0.2 Y acá Tendríamos Este valor Que es igual A 0.64 Ahora Veremos La sumatoria De la sumatoria Entre dos variables Entonces Acá Lo podemos Expresar Como la sumatoria De la variable X Más La sumatoria De la variable Y Acá tenemos Un ejemplo Numérico En donde Se nos solicita Realizar La sumatoria Entre dos variables Desde Y1 Hasta N Entonces Esto es igual A obtener Inicialmente La sumatoria De X Que es sumar Todos estos valores Más Los valores De Y Que son Estos valores Entonces El total De X Es igual A 3.4 Y el total De Y Es igual A 1.1 Entonces La sumatoria Desde Y1 Hasta N De la sumatoria Entre la variable XI Y Y Es igual A 4.5 Finalmente Veremos La sumatoria De la diferencia Entre dos variables Acá lo único Que cambia Es el signo En vez de ser más Es menos Y por lo tanto Acá en esta expresión También cambiaría El signo menos Veamos Veamos este ejemplo Numérico Si se nos solicita La sumatoria Desde Y1 Hasta N De la diferencia Entre dos variables Entre las variables XI Y Y Esto es igual A decir La sumatoria De XI Menos La sumatoria De YI Y la sumatoria De XI Es igual A 3.4 Menos La sumatoria De YI Que es igual A 1.1 Y la respuesta Final Sería De 2.3 Por último Veremos La sumatoria De una variable Cuando depende De dos índices En este caso Hipotético Consideraremos El índice Y Y un índice J Cualquier Entonces acá Representamos El índice Y Y acá El índice J Noten que acá Tenemos I1 I2 I3 IN Acá tenemos J1 J2 J3 Y JN Eso quiere decir De que este Y Que sería El valor Que toma Una variable Cuando I es 1 Y J es 1 Acá veamos Este caso Acá es el valor De Y Del I3 Y J2 Veamos otro caso Este En donde Y Proviene Proviene De I2 Y de J3 Veamos este Caso Es el valor De Y Que proviene Del IN Y del J3 Entonces Si realizamos Sumatorias En este caso En filas Tendremos Lo siguiente Acá tendríamos Acá tendríamos La sumatoria De J1 Hasta N Y este valor Sería El total Y Cuando I es 1 Veamos este caso Entonces aquí Tendríamos La sumatoria Del J1 Hasta N De Y Cuando I es igual A 3 Y la respuesta Sería igual Al I3 Punto Porque la posición Del punto En J Porque Acá tendríamos Que sumar El J1 J2 J3 Y JN En el I3 Si nos pasamos Acá a este lado Y analizamos Este caso Vean que acá Tenemos Sumatoria De I Igual a 1 Hasta N De YI Cuando J es 1 Entonces la respuesta Es igual A Y Punto 1 Porque Punto En la posición De I Porque Vamos a sumar I1 I2 I3 Hasta IN Acá tenemos La sumatoria De I Cuando J Es igual A 3 Acá tendríamos La sumatoria De los I Cuando I Es igual A 1 Hasta N Y si quisiéramos Obtener El gran total Tendríamos Que realizar La sumatoria La sumatoria De I J Desde I Igual A 1 Y Desde J Igual A 1 Hasta N Y lo Expresaríamos Como Y Punto Punto Veamos un Ejemplo Práctico Acá tenemos Los datos De un Experimente Donde Se registró La vida En Anacel Expresado En Día De Tres Variedades De AVA Y En Un Total De Cuatro Repeticiones Entonces Las Variedades De AVA Los Vamos A tomar Como El Índice I Entonces Aquí Tenemos El I1 I2 I3 Y Como Tenemos Un Total De Cuatro Repeticiones Eso Quiere Decir Que Vamos A Tomar A Las Repeticiones Como J Entonces La Por J1 Luego J2 La Repetición 2 J3 A La Repetición 3 Y J4 A La Repetición 4 Entonces Si Quisiéramos Saber Digamos De Que Índices Depende O De Que Índices Proviene Este Valor Pues Tendría Que Ser Del I2 O Sea De La Variedad Reina Morada Y De La Repetición 2 Entonces Este Valor Este Sería El Valor Y 2 2 Veamos Acá Lo Que Se Nos Solicita Acá Se Nos Solicita La Sumatoria De Y Cuando J Es Igual A 1 Desde I 1 Hasta N Y Esto Es Igual A 20 De Donde Proviene Este Dato Si Entonces Como Nos Está Diciendo La Sumatoria De Y Cuando J Es 1 Sería La Sumatoria De Estos Valores O sea 9 Más 6 Más 5 Es Igual A 20 Solo Tomaríamos Estos Valores Porque Porque Acá Se Nos Dice Que Debemos Considerar El J 1 Y J 1 Es Toda Esta Columbre Bien Acá Aparece Otra Sumatoria Acá Se Nos Solicita La Sumatoria De Los Y J Cuando I Es Igual A 3 Desde J 1 Hasta N Entonces Acá La Condición Es De Que Solo Tomemos Los I 3 Donde Los I 3 Están Acá I 3 Bien Desde J 1 Hasta N J 1 J 2 J 3 J 4 Entonces Acá El Total Es Igual A 21 Y Este Valor Provendría De Sumar 5 5 6 5 5 Finalmente Aquí Se Nos Solicita La Sumatoria De Los I La Sumatoria De Los J De Los I J Y Esto Es Igual Al Gran Total O Sea A Sumar Todos Los Valores Y Esto Es Igual A 83 Esto Ha Sido Todo Por Esta Ocasión Muchas Gracias